Desde 1980, ¡Ella quiere novio! ¡Vamos, vamos a bailar con Campeche Show! Ella quiere novio, ellas quieren novio Veo en sus oídos, que ellas quieren matrimonio Ella quiere novio, ellas quieren novio Veo en su mirada, que ellas quieren matrimonio Me sigue en todas las partes, me sigue sin descansar Y quiere cambiar tu vida, acompañada sin soledad Me dice que soy el hombre, y que calma de su ser Pero cuando llora, lo viene primero de amar Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus oídos, que ellas quieren matrimonio